¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Los mañaneros. Son cuatro de la mañana. Estamos saliendo a nuestro paseo en Bote, en El Ganges. Nos van a llevar a ver un ritual. ¿Quién era el ritual? Sí, un ritual. Hasta el último gasto. Hasta el último gasto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el río Ganges Y estamos en nuestro hotel Gampatti Subimos a tomar nuestro desayuno incluido Estamos en la terraza del hotel Y que se nos olvide hacer el video Ya está comiendo la maris Está comiendo una tortilla española Uno estilo baranasi y el otro estilo hindú El mao pidió el estilo hindú Ya se acabó Un tipo curry con verduras Un montón de verduras Y este es una tortilla de harina con garbanzo No podía faltar su coquita de la maris Y bueno esta está muy rica Esta bien rica Y esta traía como cuatro panes Que aquí son como tortillas gordas Como tortillas gordas Deliciosísimas Por eso volaron Y por eso se nos olvidó Pero bueno este es nuestro desayuno En Baranasi Esto estaba incluido La coca no La coca no Esto si El café Café y un jugo Y de pilón la maris No se aguantó las ganas Y pidió una crepa Un banana crepa O algo así Namaste 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 Vamos a ir a Sarnat Ya estamos en nuestro vehículo Que nos llevará a Sarnat Exacto Para del hotel al vehículo Caminamos como tres cuadras Porque los carros No pueden llegar hasta allá Pues bueno Tienes que caminar Es un paseo Mejor que el de Six Flags Intrépido Y bueno pues ya llegando Ya estamos en el carro Y lo que nos da confianza Es que lo contratamos Por el hotel Entonces bueno Les vamos a dar un tip Para venir a Baranasi El mejor tip para Baranasi No traigan equipaje grande Solamente nosotros Traigamos esta mochilita O traigan a lo más Una mini backpack Porque como los taxis No llegan hasta arriba Son puras callecititas Ustedes tendrán que cargarla Y esperar a alguien A que vaya por ustedes Para que la cargue Y les lleve el hotel Porque incluso Ni con rueditas Ni con rueditas Ni nada Ni rueditas Exacto Porque las calles Están Si está bastante Sí No te encuentras Muchas Muchas Percances Sorpresas En el piso Sí De nuestras amigas Las vacas Pueden preguntar En su hotel Donde se vean La que dará en Abade Y Libas Si pueden dejar Las maletas Como los otros Es cierto Que la que me diera Baranasi Desde nuestro punto de vista Una o dos noches Está muy bien Está muy bien Entonces deja El su equipaje Y ya regresa Y ya No te encuentras No te encuentras Aquí un video de curiosidades, hemos visto aquí en Baranasi, unos Ascendeli, que muchos coches manejan con el espejo hacia adentro, me imagino que manejan tan pegado entre ellos, para no andar despejando, este que venimos trae el espejo doblado, a ver si ya tenemos otro, ese lo trae doblado, ese de ahí lo trae doblado, ese que viene no, ese de ahí si los trae doblados, ese de ahí no, este de aquel lado también lo trae doblado, espejo doblado, espejo doblado, bueno esos están estacionados, pero ese de ahí, la camioneta que pasó, lo trae doblado, ese que viene ahí, los trae doblados, está el de la izquierda doblado, ese que pasó los tenía doblados, esa camioneta que está estacionada también los tiene doblado, entonces, aquí manejan solo con un espejo retrovisor, o a veces ni uno, no los necesitan, ese es el estacionamiento, y esta es la entrada al templo. ¡Gracias! Saludos desde el lugar donde Buda dio su primer sermón, aquí se es conocido como Sarnat, 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 perdón, Sarnat, y en el año 1026 más o menos, fueron hechas, antes de Cristo, sí, antes de Cristo, Buda dio su primer sermón y también se fue hecho este como monasterio, ahorita solamente hay ruinas, si permanece, mide 46 metros de alto, ahí fue donde dio su primer sermón, 16 de ancho en la base, sí, ahí fue, hay varios turistas que vienen aquí, peregrinación, le cobran 100 propias de entrada, y está rodeado de unos jardines, y alrededor hay otros templos, y hay un museo, hay varias cosas que puedes venir a ver. Este es el mercado, esta zona es del mercado, y esta también es una curiosidad, es una curiosidad, que aquí, en esta zona del mercado, tienen el sistema de bocinas, o bueno, de ferifoné, o de testas, centavoces, que está ahí, y no sabemos qué anuncian, pero suponemos que son como ofertas, como... de cada uno de las tiendas, o de algunas tiendas, el mercado, todo esto es el mercado. ¡Gracias! 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 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Los ringtones aquí en la India De nuestro conductor Esto fue lo que no entendí, ¿verdad? No sé si sí le entendí bien o no Ya estamos llegando, acabamos de llegar al aeropuerto de Varanasi Ya guardé la GoPro, ahora sí que les debo la entrada con la GoPro, ya estamos muy cansados Pero bueno, vamos a grabar lo que sea con este Esta es la entrada del aeropuerto de Varanasi Entonces aquí está el check-in y me están viendo Sí, ok Saluda Dinos rápido Creo que no se puede grabar aquí Creo que no se puede grabar aquí Pero bueno, estoy grabando la Maris, esta es la entrada al checkpoint Por fuera no hay nada, es la entrada nada más Y ya, adentro grabamos aquí Igual antes de entrar al aeropuerto te piden tus... Como todos los aeropuertos de India Tu vuelo Se te cayó el boleto Ok Y este es el checkpoint del security Y ya ahorita adentro grabamos ya más Adiós Estamos en el aeropuerto de Varanasi Esperando a nuestro vuelo a Delhi Pero vamos a hacerles un tour, un pequeño tour Si van a documentar equipaje Es importante que pasen esos rayos X Y ya que los pasan les ponen un sellito De que ya fueron inspeccionados Y si no, como nosotros que nada más traemos las de arriba Les van a poner unas etiquetitas aquí Y estas también las van a checar Ahora, este es el... Duty Free De... Varanasi Dos mil rupias Dos mil rupias Mil doscientos rupias Acuérdense Lo dividen entre cuatro y le suman un 10% Y eso hacen pesos más o menos Estos son... Productos holísticos Para la diabetes Órale No sabemos A lo mejor es algo muy bueno Pero... Lo desconocemos Disculpen nuestra ignorancia Aquí son unos libros Libros de... India De Delhi Y... Y... Esta tienda se llama Himalaya... Maranasi Wellness Ah si, ese es de Maranasi Mirense para acá Estos productos Para... Perder este... Caída de cabello Es para... Prevenir la caída del cabello Esto es... Shampoo reparador Aquí tenemos... Son... Diferentes productos... Cremas... De... Himalaya... Es despejado A lo mejor son productos muy... Muy acá... Muy pros... Que nosotros no conocemos... Alguien de ustedes si los conoce y... Sabe de estos productos... Puede poner su comentario Otro dato importante... Curioso... Bueno no curioso... Pero... Hay módulos para cargar teléfonos... Puedo cargar... Este no es... Justo... El que necesito... Se lo tronaron... Hasta de iPhone tiene... Tienen de iPhone... Tienen de este chiquitín... Y este me imagino que era el... Ah mira... Y aquí también se lo volaron... Justo que quería... No hay para cargar... Pero bajo tiene... Para conectar... Ahorita voy a cargar ahí... Ahorita vamos a cargar... Y... Y... Ya por último... Pero no menos importante... Está... La... Tiendita de comida... Vamos a ver... Vamos a ver que hay... Voy a grabar piratita... A ver si no me ven con cara de este loco que... Sandwiches... Cheese Sandwich... 90 rupias... Big Sandwich... 80 rupias... Chicken Sandwich... 100 rupias... Chicken Mayonnaise... 90... Y... Después... Vienen los Mini Meals... Cholai... Paner Makani... Chicken Tikka Masala... Esas son las... Comidas típicas... De aquí... A ver si se ven de este lado... Esos triangulitos se ven buenos... Y ahorita probamos una... De las pizzitas... O esos burritos... A ver... A ver... A ver te regresamos mejor... Y compramos algo... Y este es el tablero... Es el tablero... De... Nuestros vuelos... Todavía no aparece el nuestro... Nosotros salimos a las 18 y media... 6 y media... Llegamos con bastante tiempo... Pero preferimos que andar... Corriendo... Eso yo creo que es importante... Si vienen a la India... Tomen sus precauciones... Porque... Cierran carries... A carreteras... Los llevan por otro lado... Se hacen roscas... Entonces sí... Sí... Sí pueden pasar cosas como... Muy extrañas... Ya pasamos el check-in de seguridad... Es ese de ahí... Ya estamos del lado de las salas para abordar... Ahora... Y de este lado también hay... Tiendas... Hay... Comida... Ahí está la Maris... Ahí está el letrero de las... Departures... Tiendas... Y... Hay... 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 Ropa... Y... Vamos a ir a la parte de arriba... Vamos a ver que hay arriba... y este es el aeropuerto, aquí está Aguila y aquí ya están las salidas y vamos a ver qué venen acá, esta es la sala de arriba, la sala de después de arriba es café, un brownie, un food cake, un chocolate y de este lado vamos a una salita a punto de subir a nuestro vuelo en el aeropuerto de Baranasi y no sé si este video entra como curiosidades, pero, pero teníamos un poco la duda, no sabíamos bien cómo estaba el rollo de los impuestos y resulta que se dejan ir con todo entonces, compramos un capuchino y costó 100 rupias después le ponen, no sé qué es eso de VAT, que es como un impuesto 12.50%, si ese es como el IVA y después un SAT, no sabemos qué es eso del SAT ah, bueno, es que aquí me sirvieron no, ya, ya está, ya está resuelto es 14.5% el impuesto ese es el impuesto, ya casi, casi nos alcanzan así es que México, échale más ganas, que ya nos están alcanzando aquí tienen el 14.5% de IVA nosotros tenemos el 16 y ya después es un cargo de servicio, porque estamos en una salita a launch eso, me acabo de dar cuenta que es eso y el redondeo otra cosa que se llama STON SCH y el redondeo del Teletón, o algo así en total, 126 rupias, un capuchinito entre 4, más el 10% y ya está en pesos adiós estén al putado del Teletón, o algo así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a punto de entrar a otro Jet Airways. Creemos que es el mismo que nos trajo un 737-800, el apodado Baby Dreamliner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta atrás. Vamos a ver el video. De hecho los vamos a poder comparar. Este sí trae pantallitas. El Baby Dreamliner no traía. Pero este está viejito. Este me gusta. Esto es muy práctico. Ya está. Ya estamos en el avión. Ya estamos casi listos para despegar. Y lo siento. Incluso está más chiquito que el otro. Tiene pantalla pero está más chiquito. Ya está. 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 Ahora está. Yunguza. Y At 2, at the forward, emergency flow path lighting system in front of the mobile guide nearest exit. A safety instruction card is kept in your seat pocket, please read it carefully. Thank you for your attention. Está despansorrando este avión creo, aunque no se despansorra arriba. Todo está bien, no estamos moviendo y no se ven nada, están todas rayadas. ¿Qué? Están todas rayadas. Víctor, el barrio se despedia la arruinación. ¿Qué? El barrio se despedia la arruinación. El barrio se despedia la arruinación. El barrio se despedia la arruinación. Directamente en menos de lo que canta un gallo ya llegó la comida. Todavía seguimos ascendiendo Y la comida ya está aquí Nos dan una agüita Foco, foco, foco Ahí está Nos dan Un panquecito Nos dan un tamarindo Nos dan cremita y azúcar Para un té, te van a dar Y Esas como Sky Mall Para comprar cosas Y el patrocinador oficial Doctor Aquawart El Doctor Aquawart Te incluye una promoción Con un código para que te compres Un filtro Es como el equivalente al Purit En México Ok El Sky Mall es como una mini revistita Por si quieres comprarlo Aquí en el vuelo Y Trae un cupón Para Rascahuele Le gasaqué Y dice aquí que me gané Un Gina Blanco De 24 kilómetros de oro Pero En la letra chiquita Se dice que En la compra de mil Rupias Me dan mi regalo Son ganchos Ya saben Cuando hicimos nuestro check-in En Nueva Delhi Este En el kiosco nos preguntaron Si queríamos comida vegetariana O no vegetariana Escogimos no vegetariana Y miren Esto es lo que trajeron Es un burrito de carne De algo De pollo Debe ser Es progresa de pollo Que aquí no come nada de res Pues si sabe como a pollo Pollo con Especies Y como con tinga Es como tinga Una empanada de tinga de pollo Ya Lo descubrí Nos dieron una empanada de tinga de pollo Con la agüita Y el paquecito Adiós Más bien Un paste De esos De pachuca Porque Está como Un empanada Un pasta de tinga de pollo Está rico Adiós Y Un Adiós Más bien y llegamos al aeropuerto de Delhi y llegamos al aeropuerto de Delhi y llegamos al aeropuerto de Delhi y así a Nueva Delhi y este es el área de buenos domésticos y vamos a ir a, vamos a tomar el metro esta vez no vamos a irnos en taxi ok, pero resulta que es la misma la vez que llegamos del internacional estaba más allá pero es la misma de este lado y este si llegas, llegas internacional es la misma y lo que está aquí padre es y ahí está la señal para el metro entonces vamos a tomar el metro que es el Airport Metro Express vamos a ver que tal está este jale la otra vez nos fuimos en taxi está la opción de Uber pero ahorita nos vamos al metro ya hemos tomado el metro pero no el Airport Express vamos a ver la diferencia de la estación de de la estación de estamos en la terminal 3 del aeropuerto Indira Gandhi de Nueva Delhi y vamos hacia la estación Nueva Delhi que es donde están los trenes nuestro hotelito está ahí a tres cuadras hasta ahora va muy bien la señalización y ya estamos llegando al vestíbulo A suponemos que va a haber un kiosquito donde compraremos nuestro boleto ahí al fondo hay una pantalla que te dice en cuánto tiempo pasan los metros en siete minutos miramos rápido a ver esa pantalla en plataforma dos nosotros nos interesa Nueva Delhi cinco o veinte minutos a ver si la libramos dos tíquetes nos asistieron para agarrarlo vámonos ah pero cuál era la plataforma qué era lo dice pues la más allá y nuestra plataforma ok ahí abajo debe estar creo que era la tres y es que sí aquí está hay que estar security y checkpoint a ver si la libramos tomo maleta no es igual está cerrada esa pero tú vas de qué lado esa cámara mi cámara mi cámara mi cámara mi cámara gracias gracias ya pasamos el security en todos los metros en todos los metros de todos los lados que hemos agarrado aquí en Delhi te pasan el security tres plataforma tres maris si guardela porque a lo mejor se la piden al salir esta siempre hay que guardarlas otra forma dos y tres en Delhi Station de la izquierda pues creo que sí la libramos perfecto ya llegó Mérez vóngase 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 en la puerta de arriba te va indicando en que parte vas en el trayecto no, oye que ahí está a ver el condicionado muy fuerte ya no espero a nadie estamos en el airport express desde el aeropuerto de Delhi y vamos a la estación de trenes de Nueva Delhi aquí esta es la pantalla que te va diciendo las estaciones que siguen son cuatro estaciones solamente a la estación de Nueva Delhi muy poquitas y también acá te va diciendo el avance y la dirección hacia donde va está bastante bien el tren muy muy bien hay un espacio para equipaje para maletas está bastante bien el trencito va casi vacío es domingo pero bueno en carro se puede llegar a hacer hasta una hora de camino vamos a ver cuánto tiempo hacemos en este tren vamos a ver vamos a ver ya estamos en Nueva Delhi la estación de tren estamos llegando en el airport express aquí como aquí te empieza a dar así como nos ok tenemos que contarles a ver les vamos a contar algo rápido nosotros la primera vez llegamos en este en un Uber entonces nos fuimos aclimatando nos fuimos aclimatando poco a poco conforme íbamos acercando a las calles aquí venimos del aeropuerto si es tu primera experiencia el aeropuerto le pusimos 10 y a la airport express también le estamos poniendo 10 pero vamos a ver vamos a ver la salida del contraste o nos equivocamos y esta es una nueva Delhi que no conocíamos no creo no creo vamos a ver la salida vamos a ver la salida no se ve la gasa ha 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 malchor sakla la gasa ínse no amén no sí sí vos te no Ah, miren, esto está interesante Tienen un lugar para dejar equipaje Hasta aquí todo sigue muy bien Ok, a ver, vamos a ver dónde vamos a salir Tenemos que salir por la parte de No sirven las escaleras eléctricas ¿Ya viste que hay clock room? Bueno, hay que investigarlo, pero aquí pueden dejar su equipaje Lo que hicimos nosotros, pero nosotros lo dejamos en el hotel La salida que estamos buscando es la de la estación de trenes Porque nuestro hotel está del lado de la estación de trenes Ahí dice New Delhi Railway Station Vamos a ver Aquí pone la música de suspense Les digo que a lo mejor nos equivocamos Y vamos a salir a una nueva Delhi que no conocíamos ¿Usted cree? Bueno, me ha necesitado estar séptica Perdón mi respiración, pero Cabe aclarar que sí me dio alergia aquí en Nova Delhi Son un poco congestionado Y se me dio alergia Y se me dio alergia Una salida Bueno, hasta aquí todo está muy bien Salimos Y salimos del otro lado Y salimos ¡Terminando, ¿está vas a correr? ¡Terminando de, ¿estas vas a correr?! ¡Sas vas a correr! Ok. Sí, sí. Ya estamos del otro lado de la estación y ahorita vamos ya caminando a nuestro hostal, hotel, hostal, o sea. Y por fin hemos llegado a nuestro último hotel en Nova Delhi, se llama Bloom Rooms, está en la zona Parham, Parham, la de mochileros, aquí en Nova Delhi, nos tocó la habitación 103. Bienvenidos a nuestra habitación en el hotel Bloom Rooms. Este es el nombre, Bloom Rooms. Muy cerca de la estación de Nova Delhi. Muy, muy, muy cerca. Entonces ahí está la habitación, tiene dos libritas, de muy buen tamaño y también están muy cómodas. Tiene su encaje fuerte, tiene la cama, su escritorio, su lamparita, sus aguas. Tiene una parita ya, adicional. Una, um, um, set de carga. Una set de carga, un set de carga. Y una ratita para que pongas sus cosas. Allá arriba también tiene lo mismo. Aire acondicionado, su tocador, su aire acondicionado, una telesota, su tocadorcito. Pues tiene, lo curioso es que tiene sus escaleras. Para entrar al baño. Este es el baño. Este es bastante bien. Su regadera, también es amarilla. Y su lavabo. Todo con el mismo estilo. Y ese es nuestro... Y acá tiene una ventanita. ¿Aquí tenemos que abrirla? No, acá tiene una ventana. Y está aventándola a la calle. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Dentro de ahí. Pero bueno. Un moho. Así es. La vida aquí. Bueno, esta fue la habitación en el room room. Las hamburguesas son de pollo, de cordero y de una... Vegetarianas. Vegetarianas. Si la pizza es no vegetariana, te cuesta un poquito más 40 rupias. Gracias. Gracias.